Mi amorcito, estos tistos hicieron que me hiciera pis de la risa Quiero un iPhone Ay, yo también Quiero un iPhone Yo también Quiero un iPhone O lloro Ay, pues lloren Yo comiendo tranquilamente mi porción El man que no cooperó porque no le gusta la comida del lugar Sí, siempre pasa así Frases que solo los robloxianos entenderán ¿Ok? No, la Peppa me metió No me lo puedo creer, soy morrer ¿Cuántas mascotas tienes? ¡Pongan escudo! Nuevo Limited gratis Oh my gosh No puede ser ¿Esto es verdad? Está súper lindo Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta La voy a conseguir Cuésteme lo que me cueste Ideas de Outfit inspirados en Puka y Garu Puka quiere a Garu Ay, qué linda está Puka Miren qué bella Y baratito Garu también se ve súper guapetón Si tú y tú en Neve todavía no tienen mis frases para Halloween Pues aquí tienen unas ideas Outfit por debajo de 100 Robux Versión súper súper cute A ver Ok, está lindo Cool, cool El próximo Ese me gusta más El color está súper cute Ay, este creo que es mi favorito El rosita Me encanta Busco en Neve Busco en Neve Ay, no hay nadie ¿Nadie me quiere o qué? Pues Miamer No saben de lo que se están perdiendo Ay, mira Que no hay uno Que hay uno Que hay uno ¿Qué? Con un simple No Era suficiente Trolladita time Pues moviendo el bote hasta el piso, mija Unos emotes Unos emotes, pero como tengo un emotes Regálame uno Ya, 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 ya Oigan, tengo robos para ustedes Obvio, 100% real, no faque Si me donan 10,000 robos Le doy 850,000 Robos Y el que diga que es mentira Que no juegue Ya, ya, qué gracioso Yo calculando la matemática Me la tienen que donarme Y le van a llegar muchos robos Qué ofertón Gente, yo estaba comiendo pan Ajá Yo estaba comiendo pan ¿Y entonces? Mi mamá me dice Vuelta a comprar papel hígico Porque ya no hay Yo le digo Vuelta bien, ma Bueno Después se resuelta Cuando tose Eso quiere decir Que el chisme se va a poner bueno Que el pan Que El pan que yo me estaba comiendo Ajá Estaba encido Y me dieron unas ganas de ir al baño No Entonces Estabas en la calle Comprando el papel hígico Vaya, qué ironía Me quise dormida Porque se me quitaba la cara Cuando me desperté Estaba llena Las ganas se te quitaron o no? Se te quitaron, ¿verdad? Entonces funcionó Parkour troll Pero si me trolean Se acabó Espero que él no sea como yo Que dura dos segundos En los parkour troll Ok, en esta parte Se supone que lo rojo Me mata Pero Supongo que ahora va a ser al revés Ahí está Perfecto La perfección El troleador Resultó troleado Muy bien Vamos ahí Muy bien Adelante Confía en mí La verdad no confío Nada en absoluto Ok, voy a ir adelante Y voy a confiar Voy a confiar No confío Muy mal Es el peor plan No confío Bueno, al menos duró Más de dos segundos Es más de lo que yo duro En esos juegos Perfecto Muy bien Yo creo que ahora No hay forma En que lo ponga otro día No creo Vamos Ya decía yo Que era muy bueno Para ser verdad Me voy a cambiar El nombre de usuario Aquí en TikTok ¿Y cuál te vas a poner? Ahora me llamaré Nadia ¿Nadie? Ah sí Para cuando vea los videos De las personas Que me caen mal Le daré Corazoncito Ok Y cuando le aparezcan Sus notificaciones Dirán A nadie le gustan Tus videos Qué plan tan malvado Y me encanta Soy maldad pura Y la que se cambie el nombre Calificando las copias De Brookhaven Parte 2 Encontraremos una copia Que sí valga la pena Escripción europea ¿Verdamente fe? No creo Pero mira Lo europeo Yo quiero un europeo Si es europeo Es carísimo de París Pues sí se parece Acá hay unas criaturas Peculiares Coches carísimos Carísimo de París Hay un incendio Allá a lo lejos ¿Tro? P de doble P P de Paulita Peso pluma Ojo Brookhaven de Merlina O sea Es un Brookhaven de Merlina ¡Fuck it! Juego de calamar Qué random fue esto O sea Un Brookhaven Un Brookhaven de Merlina Que no tiene nada de Merlina Y es un juego Del juego del calamar Calamor Ahora tú Con blue Con otro blue Y con pelotocinos ¡Qué javen de Minecraft! ¡Fuck it! Bueno, no sé ni madres Pero sí es Minecraft ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Es de Minecraft! No veo ni nada ¡Ese boleto! ¡Qué cool! Esto sí está muy Muy Minecraftcioso Impactada Probando Axe Virales de Brocab en parte 4 Bueno, en este Jack se supone que al hacerme chiquita acostarme en el piso Y ponerme una bomba con la que le robo a los ultramillonarios Voy a levitar como una bruja Pongámoslo a prueba Entonces pues pongámoslo a prueba Bueno, aquí ya me acosté y estoy chiquita Estoy poniendo bomba si aún no agarra Lo pondré en cámara rápida para que vean Hola ¿Será faque? ¿O será real? ¡Ay qué nervios! Ojalá funcione Ojalá funcione No, no está funcionando Ok chicos, ya intenté Mucho Ya me canse Entonces al parecer Me engañaron porque este hack es 100% Super faque Este hack es más falso que mi pelo Imagínense Asustando a señoras chismosas en Brookhaven Como me gusta Entre ser y no ser Elegí ser un vendedor de tamales en el parque Porque aquí somos de las perris que ladra Y muerde Me había desvelado toda la noche Haciendo mis tamalitos de pollito pío Para darle de comer a mi perrito mayoneso ¡Ay perrito mayoneso! ¿Quién es un perrito mayoneso? ¡Qué bonito! Pero en eso llegaron unas señoras tiktokers A presumirme su dinero Sus seguidores Cosa que a mí me importaba un bledo Y después las señoras me tiraron mi puesto de tamales ¿Excuse me? Pues que se creyeron estas señoras Obviamente esto no se iba a quedar así Les tenía preparada una broma que jamás iban a olvidar Para la broma necesitaba una bocina Pero como no tenía dinero Tuve que bailar la macarena fuera del negocio A mi comadre la yajaira Para que me la prestara Llegué a la choza de las tiktokers Y les puse la alerta sísmica Con el mayor sonido que pude Se empezaron a asustar bien feo Y al final les puse el éxito más grande de la llorona Las señoras estaban bien asustadas Y las grabé para que se hicieran virales en tiktok Y ni se sientan mal por las señoras Que se lo merecen Son bien castrositas Miren como me río Ay no llorona no me hagas nada Aquí en Berlito patrona Ninguna pelona fue dañada o asustada en este video No se asusten que todo fue actuación Story time De la vez que mi mamá se peleó con una mamá de una niña Eso quiere decir que se agarraron por los pelos El chisme se puso bueno Bueno mi familia y yo habíamos ido a McDonald's Vieron que hay unos juegos en McDonald's Yo siempre iba ahí cuando terminaba de comer Yo iba antes de que me trajeran la comida Y después de que me trajeran la comida Yo creía que ese era como mi castillo Y cada vez que uno entraba le pedía contraseña Una vez una niña Pongámosle Pepita Ella quería entrar a los juegos Y yo no la dejaba Nos empezamos a pelear Y nos arrancábamos los pelos y todo eso Pues no conozco a Pepita Pero se escucha bien castrosita Mi mamá era amiga de la mamá de Pepita Pero yo no sabía Entonces cuando la mamá de Pepita Fue a verla para ver si necesitaba Algunos vio peleando Se puso como loca Y llamó a mi mamá Y la señora toda loca Empezó a decir cosas malas Sobre mí Y mi mamá le metió un sopapó Insultos y cerró el poto Un final feliz y digno de recordar Si me hubieras preguntado cuando estaba pequeño Oye, ¿qué quieres ser de grande? Yo te hubiese dicho Bailarina, médico, acróbata Es que cambiaba mucho mi personalidad en esos tiempos Probablemente te hubiera dicho Quiero ser policía Quiero ser bombero Quiero ir a la luna Quiero ser presidente Quiero hacer algo para ayudar a este mundo Algo padre, algo importante, divertido Un ciudadano ejemplar Si me preguntas ahorita Este, pues Te diría Diría que ha cambiado muchas cosas Bastantes cosas No sé, solo quiero ser millonario O mantenida Lo que venga primero Ey, qué lindo Entrando a bebés tontos ¿Son realmente lindos? Pues yo creo que sí Creo que son súper tiernos ¿Qué? 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 Ay, no, se pasaron Están demasiado titititos Y bonitos Ay, miren cómo da vueltitas Vueltitas en tierno Oh my gosh Nuevos juegos en Roblox Están llegando para ti ¿Estás listo para lo que se viene? Pues Roblox Innovation Está llegando a tu Computer O computador En español Pues espéralo Porque se viene algo potente No sé, pero se ve buena la publicidad History time Esta es la historia de una seguidora Bueno, yo tenía unos cuatro años Y mi mamá Por primera vez Me iba a llevar al zoológico Con mi prima Imagínense tener cuatro años E ir al zoológico Por primera vez Debe ser súper emocionante Pues bueno, todo iba bien Yo estaba encantada Con el zoológico Y obviamente Yo de chiquita Me quería acercar más A los animales Que estaban ahí Pero obviamente No podía Y mi prima Mayor que yo También se quería acercar A los animales Y como ella era mayor que yo Me quería como controlar Para que ella se pueda acercar A los animales La prima Estaba tramando un plan malévolo Para utilizar A su primita menor Para acercarse a los animales Entonces quiso apostar Y me dijo ¿Cuánto a que no puedes Acercarte más a un animal? Yo quería demostrarle Que sí podía hacerlo Entonces empecé a buscar Como mis chances Para poder acercarme Más a un animal Bueno, estábamos caminando Cerca del lugar de los pájaros Y ahí Ellos eran encerrados Con mallas Pero con obviamente Huecos muy pequeños Y mi pequeña mente De cuatro años Pensó en el plan Perfecto Para poder acercarme Más a un animal Ella podrá ser pequeñita Pero peligrosa Ey amorcito Espera, espera Todavía no te vayas En la pantalla Te voy a estar dejando Más videos Que obviamente Tienes que darles click Mi amorcito Porque están bien buenos Cuando te he decepcionado A cuando jamás Confía en mí Dales click Que no te arrepentirás Gracias por verme amorcito Te amo Bye